Quiero contarles que dos personas resultaron heridas durante un accidente de tránsito registrado esta madrugada en el norte de Guayaquil. Tenemos detalles. La autopista Narcisa de Jesús en el norte de Guayaquil se vuelve a teñir de sangre tras registrarse un nuevo accidente de tránsito entre dos vehículos livianos. El percance se produjo la madrugada de este martes a la altura de Vergeles. Un vehículo se encontraba estacionado aparentemente por una falla mecánica, indica la versión del conductor de la camioneta, que era el vehículo que estaba estacionado. Y el otro vehículo estaba donde presumimos no se percató del vehículo estacionado y le impactó por la parte posterior. Aquí nadie respeta la velocidad, ahí atropellado, aquí nadie respeta la velocidad, para nada. Esto es pan de todos los días. Tras el impacto, dos personas que se movilizaban en la furgoneta resultaron heridas. Nada, supuestamente el carro de ahí está estacionado, pero hay que esperar a ver que van a revisar la cámara para ver cuándo, porque el otro ha venido velocidad también, me ha pegado ahí. Por su parte, los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal procedieron a retener a ambos conductores. Vamos a llevar el vehículo y para que posterior se quede a órdenes del fiscal. Según datos de la ATM, en la autopista, conocida también como Terminal Terrestre Pascuales, se producen al menos seis accidentes de tránsito a la semana. Informó Jorge Salazar. Gracias. Gracias.